Mira el video de lo que le pasó al presentador en vivo en Despierta América Raúl González y Casper Smart Photo, cortesía Despierta América sin duda, desde que Raúl González está de regreso en Despierta América estas últimas semanas. El show de las mañanas de Univisión está mucho más divertido, pero lo que sucedió este viernes superó la mayor de las tentaciones de risa y ni siquiera fue planeado. En su personaje de Doña Meche, el presentador, actor y empresario venezolano tuvo un accidente que lo dejó, literalmente, al descubierto, pero por unos segundos pues Casper Smart y Francisca Lachapel lo salvaron. ¿Qué pasó? Recreando parte de los que será el inicio de la nueva temporada. Mira quien baila All Stars este próximo domingo a las 8 séptimos de Petámetro Centro, Raúl y Francisca, en sus personajes de Doña Meche y Mela, respectivamente, se presentaron frente a dos de los jueces Casper y Dayanara Torres, que estaban de visita en Despierta América. Ambas querían demostrar sus talentos frente a los jueces con la intención de entrar al reality de los domingos para bailar. Primero pasó Mela, quien le hizo tres bailes a Casper y luego Doña Meche. Dentro de su personaje, Raúl estuvo un poquito descoordinado como parte del ST Catch, al punto que Smart intentaba seguirle el baile pero no pudo. Y cuando se tiró al piso a bailar se le salió la peluca. Mientras las risas se escuchaban en pantalla y detrás de escena, Casper tuvo la rapidez de tapar al presentador, mientras Francisca se le tiró encima para ayudarlo a ponerse de nuevo la peluca. Por unos segundos pareció perderse la magia de la querida Doña Mecha, pero el profesionalismo y la rapidez de todos los que salvaron la situación, incluido González, hizo que el accidente terminara haciendo aún más divertido el SC Catch. Mira aquí el momento en que Doña Meche perdió el pelo, Loudín The Player.